El Chile Pantillo Su sentina, viví en un lugar feliz Hasta que un día sin quererlo Se volvió loca por el ruiz Soy un amante bailarina Que se conoce por ahí Ya no me gusta la otra, no quiere poner fuego, solo quiere bailar Cada más de las esquinas Demerido el su locofrenes Y esto es solo para mujeres Enséñales el hueso El suétano, el suétano, esas palmas, no las oigo, esas palmas, entre más palmas menos ropa La neta, la neta mi camarada está dotado, pero son de como se lo ve Quiero ver el suétano El suétano, 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 el suét ¡Llevao! Hola, ¿está bien? ¡Venga, dos vellos! ¡Venga, dos vellos! ¡Vale tus ojos! ¡Apárense! ¡Síganme arriba! 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 ¡Gracias! 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 y y y y y ¡Venga! 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 No te amo, no te importe, si te sirves tu querer, Vengan a su pie, vengan a su pie, vengan a su pie, vengan a su pie. Vengan a su pie, vengan a su pie, vengan a su pie. ¡Vamos! De colores, de colores son los maravillos que vienen de fuera De colores, de colores entre la tierra y la tierra y la tierra y la tierra Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores me gustan a mí Y por eso los grandes amores me gustan a mí Yo no me quedo sin la llave de mi corazón Yo te quiero sin mi vida porque si no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Tuve una vez la ilusión de tener un amor que le hiciera valer Luego que te vi mujer, yo te supe que eres con tu distinta en mi alma Eres la que más que Dios convirtiera en mujer para el bien de mi vida Por eso quise cantar y gritar que te quiero mujer consentida Por eso leo mi voz, diciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toda esta mi alma ¡Gracias! 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 ardiente, el agua ardiente, la cerveza y los vinos buenos se hicieron para nosotros los baraleños. Y Dios que es todo bondad y nosotros sus buenos muchachos, ya que nos hizo borrachos. Y como dice el viejo refrán del padre borracho Adán, el que bebe y el que se emborracha y el que se duerme y el que no pica y el que no pica y el que no pica se va al cielo de una cruz de reis que morir tú no somos todos los que estamos somos el caballero, cumplimos las mujeres, amamos amor apache y aunque los cursos repetimos, reprobamos de todo, bebamos bebió nuestro padre y nuestra madre ebria Eva Eva bebo porque eres la carrera de mi vida infortunada tengo el alma nacerado sin una ilusión siquiera el porvenir que me espera es tan grande y tan sombrío que a veces por eso canto y en vez de yo me río es una caramba exquisitos esto es la parte en la que las chicas ya pues que no vinieron están hermosas super hermosas me caso si pudieran me caso esto es serio cuando van a misa no se ríen todo mismo estamos en el cielo que traigan al chacal la parte en la que las chicas nos dicen cosas papi prendas ya no ropa interior ya no pero prendas ya no bien nuditos y bien formados hijos peleamos hasta que perezcamos peleamos hasta que perezcamos que vida no es el santo patriarca salvado en el arca que por qué que por qué que por qué hoy fundador de vino licor llamado coñac coñac vámonos con sus luces de color al centro yo lo vi yo lo vi seguridad por ellas las más bellas las botellas por sus primas las cantinas y por sus hermanas las cabomas antes de conocernos que vivimos y ahora que nos conocemos bebemos entonces bebamos hasta que nos desconozcamos salud antes de continuar llegó el momento solemne el momento cuchi cuchi el momento en el que todos elevamos una bella plegaria a nuestro señor de rodillas los creyentes ya me voy silencio por favor silencio por favor déjate la campana ayúdanos a hacerlos sin tenerlos con chicas ¡Ya te adelantaste! Así es el show Sí, es lo que no saben, sí Y como la cabra en el monte, y el tiburón en el mar ¡Qué bonito es ver, pero sin parar! ¡Salud! Otros Otros Vamos a la carrera Si! Losieron un sacucheo, creo Qué Grass Buenas tardes Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Guantanamara ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guantanamara! ¡Conocita! ¡Que me quieres mucho! ¡Es mentira! No me quieres nada Me dirá que me quieres mucho Me dirá lo que tienes nada Nada, 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 nada Que uno que no Nada, 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 nada Que uno que no Nada, 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 nada Eh, Lupe, Lupita mi amor, eh, eh, eh Eh, Lupe, Lupita mi amor, eh, eh, eh Lupe es la reina de mi amor Y con Simón, y todos en el campo Mesa, mesa, mesa que pasa La obra de mando, de mando, de mando, de mando, de río Mesa, sa, 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 ya, sa, ya, cusa Lo sabe, lo sabe Lo sabe, lo sabe Lo saben, 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 lo Aquí, Juan Canamera, aquí la Juan Canamera. Tan dentro de mí, conservo el amor, que me hace sentir conservo tu amor. Tan dentro de mí, cante de su piel, que me hace sentir conservo tu amor. Como buscan las olas a orillas del mar, como busca un marido su cuerpo al final. Estaba en mi alma queriéndote adiar, y tan solo encontré mi soberanía. Y a pesar de estar lejos tan lejos de mí, a pesar de otros besos quizás me dolí. Tienes el tiempo de Pedro y su amor, aunque acuerdes de mí. ¡Pajarote! ¡Pajarote! ¡Por qué estás tan grandote! ¡De que no soy un pajarote! ¡Pajarote! 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 ¡No soñen, venga! 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 ¡No soñen! ¡No soñen, venga! ¡No soñen, venga! ¡No soñen! 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 ¡Venga! ¡No soñen! 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 ¡No! ¡No soñen! ¡Suscríbete!